Hola gente soy CJ el negro más querido del universo y estoy de vuelta con nueva historia y por favor suscríbanse porque el 97% de gente no está suscrita no se pasen de lanza suscríbanse y tendrán mucha suerte en lo que quieran xd en fin les cuento el chiste de esta ocasión. Un padre le dice a su hijo. Ves esas tierras un día serán tuyas y el niño dice pero papá esas tierras son de la caja del gato. Hijo no arruines el momento. Tenemos a la famosa atunda en la región de la costa pacífica y el choco. Se dice que la atunda fue una mujer nacida como fruto del adulterio del diablo con una bella mujer negra de la cual se enamoró en una noche de locura. Este espanto tiene una característica muy particular pues tiene un pie humano y otro que es en forma de molinillo. Cuando alguien la enfrenta esta esconde su pata de molinillo y la única forma de alejarla es encontrándola. La tunda también se presenta de diferente manera dependiendo de la situación en la mayoría de las ocasiones se le presenta a los niños solitarios en la forma de sus mamás o de parientes cercanos. Se dice que una persona que es llamada por la tunda por su nombre está entundada y la única forma de salir de ese estado es con oraciones y con juros, según cuentan los chocoanos. Esta leyenda se hizo muy famosa hace un par de décadas después de que un niño apareció en un reinado popular en la plaza de Kibbo, llorando buscando a su mamá porque había visto a una señora parecida a ella que había venido a buscarlo y asustarlo. La respuesta de muchas personas fue que esa extraña señora era la tunda y, desde entonces, se le hacen homenajes en diferentes partes de la región pacífica colombiana. También hubo un par de veces que personas de la región habían escuchado o visto unos turistas que desaparecieron a las orillas del mar cuando caminaban por la playa de Boca Grande, cuando supuestamente aparecieron, al parecer estaban entundados, hecho que ayudó a fortalecer la leyenda. Estas son tan solo unas pocas leyendas que se encuentran en los rincones de nuestro país, sin embargo no solo en Colombia, sino en América Latina, las leyendas son infinitas y son usadas en muchas ciudades como tema en fiestas populares. Aquí termina la leyenda de la tunda y como está demasiado corto este vídeo les contaré una creepypasta y no olviden suscribirse y hagamos una genkidama y denme de su energía por favor xdd. Y bueno sin más mamadas que comience la creepypasta xd. Me encontraba con mis dos hermanos en mi habitación jugando mientras mis padres habían salido a cenar y volverían muy tarde, es por ello que aprovechamos ese tiempo en el que nunca nos dejaban quedarnos despiertos hasta tan tarde para poder divertirnos lo máximo posible. Yo y mi hermano del medio nos encontrábamos jugando a la computadora, mientras que el más chico estaba jugando con una pelota dentro de la habitación, lo cual era bastante molesto debido al ruido que hacía y que frecuentemente tiraba ciertas cosas, es por ello que muchas veces le dije que le iba a contar un cuento de miedo corto para que de esa manera se atemorice, pero no me hizo caso. En un momento se le cayó la pelota debajo de la cama, y nos pidió que la saquemos porque tenía miedo, pero nosotros no le hicimos caso e incluso le dijimos que la buscara el mismo si quería. Luego de pasar mucho tiempo jugando a unos juegos que tenía en mi computadora, le pregunté a mi hermano donde se encontraba el más pequeño de todos, debido que hace tiempo que no lo escuchaba, y no supo responderme ya que tampoco sabía. Le dije a mi hermano que lo vaya a buscar en la cocina y yo lo iba a buscar fuera de la casa, pero al bajar de la silla en donde me encontraba subido pensé que quizás estaba escondido en algún lugar, por lo que me acerqué a la cama en donde se le había caído la pelota y sentí un ruido, por lo que supe que era él. Incluso al pararme al lado de la cama, él me empezó a tocar el tobillo del pie con su mano, pensando que me iba a asustar, ya que siempre lo hacía asustar con mis cuentos de terror. Algo que no le presté atención, hasta el movimiento en que escuché a mi otro hermano que me gritó, aquí está viendo televisión en la cocina, cuando rápidamente me di cuenta que no había más en la casa, y no supe quien me estaba tocando el pie. Y bueno nos vemos en un próximo vídeo, adiós.